¡Esa está su fe! ¡Tres, dos, uno, siete! Las reglas no voy a sacar Mejor dicho, si las voy a cazar De hecho, yo me voy a cazar Porque esto es protocolo y ya Nada más, nada más Solo es una batalla que tiene que pasar Porque yo soy el que va a pasar El protocolo voy a respetar, pero no el de salud militar Porque protección hoy día no voy a usar Pero no hablo de la sexual No se confunda que estoy hablando de la mental Porque tengo líneas que van a gustar El antiguo rollo te voy a instopular De hecho, mis líneas son borderline como enfermedad Porque le gustan al ras Ras, bordes, yo sé que lo entiendes Tranquilo, te doy tiempo a ti y a la gente Son los protocolos cuando rimas y un rapero inteligente Eso sí se tiene que seguir Por eso hoy te voy a matar Tú no sabes respetar No se crían los protocolos Y aunque estén en Instagram Por eso no vas a entrar Pero no importa Porque hoy es el supermeror De los que pacifican Tardes de vacunación Tiempo Segundo rato